Plataforma Multimedia Creativa Vorterix Bahía 99.1 En Mundo Matrix, intentamos mostrar una nueva manera de ver, interpretar y sentir el mundo. No perseguimos ni participamos de ningún fin religioso, dogmático ni ritualístico. Por ende, no tratamos de convencer a nadie, ni entrar en conflicto con ninguna persona ni ideología. Nos consideramos un camino más de los muchos caminos que hay, pero sentimos que este camino que experimentamos es el camino más corto para llegar a la paz y a la plenitud que nace del corazón. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Matrix. Buenas noches, Bahía Blanca. Estamos acá en este episodio número 11 de Mundo Matrix por Vorterix Bahía. Este viernes 2 de junio, iniciando. Hoy es las, en este momento, 05 de la mañana, ya de este viernes de junio. Bueno, hoy tenemos un programa muy completo y muy lindo y muy deportivo también, ¿no? Ya vamos a presentar al invitado. Hoy de operador lo tenemos a Cristian Jiménez, así que le damos un saludo grande. Y a Franco Giuleni, que está ahí haciendo la parte visual. Bueno, vamos a ir ingresando hoy en una nueva frase, como todos los programas. Y hoy es día 2, así que tengo acá el número 2 que dice No te preocupes por el futuro, nunca controlaste nada. Lo único que puedes controlar es tu sentir en el momento presente. Y si nos ponemos a observar, nos ponemos a pensar un poquito, podemos comprender esto, ¿no? Que nunca controlamos nada, aunque nosotros creemos que controlamos. Aunque creemos que tenemos todo controlado o queremos controlar todo. Pero en realidad nunca controlamos nada. Yo siempre digo y pongo este ejemplo, si yo salgo ahora afuera a la calle y está lloviendo, yo no puedo controlar que llueva, porque va a llover. Lo que puedo controlar es cómo sentirme con esto, cómo sentirme con la lluvia. Entonces siempre vamos a tener dos maneras, me puedo sentir bien o me puedo sentir mal. Eso lo determino yo en el presente. Por eso es tan importante estar en el presente y poder comprender esto. ¿Por qué? Porque el sentir, el sentimiento, la emoción, está siempre en el presente. Siempre yo, la mente se va para el pasado, se va para el futuro y me determina algo. Pero el sentir va a estar siempre puesto en el presente. Entonces yo no puedo controlar nada. No puedo hacer que algo ocurra o que no ocurra en un momento que no sea presente. Lo único que puedo observar y puedo controlar es mi momento presente que sentir ante la situación que se esté desarrollando en ese momento. Esto para la mente, esta mente que yo le digo a la mente programada, es muy duro porque la mente quiere controlar todo. Y quiere que sucedan las cosas como el personaje quiere que suceda. Entonces, bueno, comprender esto, comprender que en realidad no podemos controlar nada, solamente el momento presente, como elijo sentir, me va a dar una respuesta a la pregunta esta de elijo paz o elijo conflicto. Que es una pregunta que yo siempre me hago en cada situación, porque ya sabemos que, como yo dije muchas veces, la enfermedad es justamente la desarmonía y la salud es la armonía. Que la salud, estar bien en el aquí y ahora, pero principalmente en el pensar, en el hacer y en el sentir. Si yo en este momento estaría pensando que esto que estoy haciendo no me gusta, ya estaría en desarmonía. Entonces, para llegar a esta armonía, es una buena pregunta. ¿Estoy en paz o estoy en conflicto con esto que está pasando en este momento? Si elegís la paz continuamente, vas a estar mayormente en situación de armonía. Y si elegís el conflicto, está bien, es lo que podrás elegir en ese momento. Pero sabés que te vas a estar desarmonizando. Y ahí, con mucha desarmonía, es como viene la enfermedad. Bueno, más allá de esta introducción, hoy tenemos en el programa, vamos a sortear el libro Salir del Sufrimiento. Que acá lo muestro, no sé si sale, Franco, está saliendo. El libro Salir del Sufrimiento. Ah, está al revés. Ahí está. Ahí, perfecto. Ahí está, perfecto. Ahí está, el libro Salir del Sufrimiento. Si todavía están a tiempo, pueden dejar sus últimos tres números de documento. Pueden entrar al Facebook de Mundo Matrix, la fanpage. También pueden vernos, si nos están escuchando ahora por radio y nos quieren ver, estamos en www.vorterixbahía.com. Ahí nos pueden escuchar y nos pueden ver. También se pueden comunicar con nosotros, si tienen alguna duda de los programas anteriores o lo que va surgiendo en este mismo programa, al teléfono 453-991-4533-991. Y también, si quieren saber las actividades que estamos desarrollando, pueden entrar a Espacio Conciencia, que ahí están cargados los cursos que vamos dando, que tenemos planificados para este mes. Bueno, creo que ya dije toda la información, así que vamos a ir con un tema de árbol del disco Wow del 2004, que se llama El Fantasma. El momento de despertar es ahora. Mundo Matrix. Bueno, son las 12 y 13. Recién escuchábamos El Fantasma del disco Wow del año 2004 de Árbol. Y bueno, acá estamos con nuestro invitado. Vamos a presentarlo del día de hoy, que se llama Juan Ignacio Moriones. Él es psicólogo y es máster en psicología del deporte y de la actitud física. ¿Cómo estás, Juan Ignacio? Bien, buenas noches. De la actividad física. De la actividad física, muy bien. Che, Juan Ignacio, bueno, esto es apasionante, ¿no? Que el deporte empiece a estar todo el tema psicológico puesto ahí, puesto en la parte deportiva. Pero me gustaría que primero que nada me cuentes un poquito cómo llegás a esto. ¿Vos sos psicólogo? Yo soy psicólogo, soy licenciado en psicología. Licenciado en psicología. Y después de ahí, digamos, de la carrera? Después de ahí hice una formación, hice tres años en psicología cognitiva. Que tiene mucho que ver con la parte deportiva. Mucha de la bibliografía que se encuentra es cognitiva. Y después hago el máster en un instituto de España, que fue un año más también de estudio. Así que fueron los cinco años y medio de la licenciatura, los tres de la formación en cognitiva y después un año más de psicología. Tremendo todo este aprendizaje. Bastante. Y cuando vos llegás a esto, ¿por qué te decidís por esto? ¿Por qué decís, no? Creo que este es mi camino o te enfocás en este rubro del deporte? Mirá, siempre me interesó qué era lo que se podía hacer en psicología. Y cuando uno va estudiando y arranca con el papá de la psicología, que es Freud, y empieza a ver las patologías y las enfermedades y todo lo malo. Y yo decía, bueno, está bien, una ayuda, ayuda, pero siempre desde qué lugar, ¿no? Y bueno, me interesó ver qué era lo que se podía hacer en positivo. Es ahí donde empiezo a descubrir que aparece la psicología cognitiva, me interesó mucho, me gustó mucho en su momento cuando la cursé. La psicología positiva también, me pareció muy interesante. Y bueno, mi TIF, mi trabajo integrador final, ahí en el Juan donde estudié, fue un trabajo justamente sobre deporte. Y en ese momento no tenía acceso a bibliografía ni nada, así que fue bastante laborioso, ¿no? Y creo que ahora que tengo otra formación, diría que ese trabajo fue realmente un inicio. Pero bueno, ya me interesaba. Yo había hecho gimnasia deportiva de chico y me daba cuenta que la mente influía en lo físico, ¿no? En el rendimiento deportivo. Yo tenía, para el oyente que no sabe, la gimnasia deportiva son esas piruetas que hacen las personas, ¿no? Los deportistas, y giran sobre sus ejes en el aire. Sí, que se ve por ahí en los Juegos Olímpicos. Tal cual. Nadia Comanechi, ¿no? Sí, exacto. Con un nito. Bueno, yo hacía ese tipo de cosas. Y bueno, hay mucho riesgo, hay mucho peligro, como en todos los deportes. Entonces, pero había mucho miedo de mí, en el sentido que por ahí no me animaba a hacer cosas que yo no veía. Por ejemplo, cuando tenés que tirarte para atrás, un ejercicio se llama FIFLA, y no sabía dónde estaba el piso. Y yo tenía que apoyar mis manos. O sea, es una vuelta para atrás, apoyando mis manos y después cayéndome. Uno pasa por la vertical. Al no saber dónde está el piso, uno no se anima. Es muy común este temor. Qué bueno esto que decís, porque me lleva al momento de poder observar cuando uno observa esto. Y te parece que la persona lo hace natural, que nunca tuvo miedo, que esto es muy natural, ¿viste? Cuando lo ves, pero no te podés poner en la persona cuando recién inicia. ¿Cómo se inicia justamente con esto? Atravesando miedo, como vos decís. Es que lo que es natural, como vos dijiste recién, es el miedo. El miedo como la base. Claro, quien no tiene miedo es... Exacto. Sí, Juan Ignacio, hablaste recién de la psicología cognitiva. Y por ahí hay personas que están escuchando y dicen, bueno, ¿pero qué es la psicología cognitiva? ¿Cómo es que partís como del psicoanálisis de Freud y llegás al...? La psicología cognitiva surge de unos psicoanalistas que se fueron separando un poco de la línea freudiana. Pero básicamente, para hacer un resumen, la psicología cognitiva trabaja con el aquí y ahora, con el presente. En el tiempo presente. No descuida el pasado, obviamente. Sabe que hay cosas que han sucedido, pero básicamente se focaliza en el presente. Y digo que usé esta línea, o que me gustó mucho esta línea porque es una línea muy participativa. Hay que poner el cuerpo. Uno por ahí va al psicólogo, los que han pasado por el psicólogo y por los que han pasado por el psicoanálisis. Y uno dice, bueno, pero no me habla, no me dice nada. No me responde nada, yo hablo y no pasa nada. Es la forma de trabajar, es una forma. Hay diferentes maneras. Hay muchas escuelas de psicología. Y la psicología cognitiva es una psicología que trabaja justamente sobre las cogniciones, sobre los pensamientos. Y yendo un poquito, o introduciéndonos un poquito en el tema deportivo, básicamente trabajamos con el modelo cognitivo. El modelo cognitivo es que son nuestros pensamientos los que generan nuestras emociones. Y son nuestras emociones las que nos dan la energía para pasar a la acción. Entonces, esto se ve mucho en el deporte, o en los deportes. Totalmente. ¡Uh, mirá, se enojó! En la vida cotidiana se ve. En la vida cotidiana. Cuando yo hago un entrenamiento a nivel deportivo, o doy charlas, digo esto, digo, lo que aprendan ustedes acá, en una charla, o en terapia, ¿no? Que no es terapia, en realidad es un coacheo, un entrenamiento mental, lo que hago yo, que después iba a explicar un poco más. Bien. Bien, pero lo que les digo es esto, es las herramientas que utilicen, o que aprendan acá, van a servir no solo para el deporte, sino para la vida. O sea que es un invertir en ustedes. Qué bueno, qué bueno, porque esto de lo que estás diciendo de la terapia cognitiva, ¿no? Que es algo que te sirve para todos los ámbitos, más allá de que vos te estés focalizando en lo que es el deporte, o en algún rol determinado. Pero esto es como cómo funciona la mente. Que a todos nos pasa lo mismo, y bueno, y ahora lo vamos a ver un poquito, en un ratito, si te va a quedar con nosotros, ¿no? Por favor. Bueno. Si quieren hacer alguna pregunta, ya saben que el teléfono es 4533991, 4533991, pueden hacer la pregunta que quieran. Estamos con el licenciado en psicología, Juan Ignacio Moriones. También si quieren, sigue el sorteo del libro, pueden entrar a Mundo Matrix, la fanpage Mundo Matrix, y poner los últimos tres números del DNI. Ya en un ratito lo vamos a estar sorteando. Y bueno, y vamos a ir con un nuevo tema. Este tema que se llama Más allá de tus ojos, de Dream Maray, del álbum de 10 años, que presentó en el año 2016. Mundo Matrix no intenta traer una verdad a lo que considera una ilusión, sino que reconozcas las ilusiones y las lleves a la verdad. El momento de despertar es ahora. Mundo Matrix. Bueno, ojalá pueda ver más allá de tus ojos, ¿no? Como decía la canción de Dream Maray. Bueno, seguimos acá en Mundo Matrix. Ya saben, para comunicarse con nosotros, pueden hacerlo al 4533991. Pueden hacer la pregunta que quieran. Está acá conmigo Juan Ignacio, que puede responder. Estamos hablando justamente de lo que es la psicología en el deporte y lo importante, ¿no? Que es el rol del psicólogo en cualquier deporte, para cualquier deportista. Bueno, que después lo vamos a preguntar bien a Juan Ignacio, el tema de los técnicos, el tema de lo grupal, ¿no? Si esto también funciona justamente para el técnico, para el aguatero, para el que limpia la cancha, o es solamente para el jugador. Ahora en un ratito se lo vamos a preguntar. Y lo que sí te quería preguntar, Juan Ignacio, es qué es la psicología del deporte, específicamente, ¿no? Bien. La psicología deportiva es la ciencia que estudia básicamente las regularidades que aparecen en el deporte, ¿no? Nosotros lo que hacemos es hacer observación diagnóstico, que se llama psicodiagnóstico deportológico, específicamente. Vamos a ser un poco técnicos. Sí, también. Y luego hacemos un tratamiento. Nosotros no trabajamos con pacientes. Nosotros decimos que son clientes. Porque son gente que no viene por un problema, por una patología, sino viene a entrenar su mente para que el rendimiento deportivo mejore. Básicamente lo que hacemos es eso, es quitar obstáculos. Nosotros trabajamos los miedos, las presiones, un montón de emociones y formas de pensar para que la persona pueda ser realmente él o la mujer que tiene que ser. Bien. Esto me quedo pensando en esto que dijiste. Pacientes son clientes. Y esto, digamos, el tema de la contratación. De quién contrata a un psicólogo. Puede ser el club para algo grupal o la persona personalmente puede ir y trabajar estos temas. Tal cual. Tal cual. Puede ser un club que me contrate. No se ha dado la oportunidad en este año. Pero se podría. Y trabajaría, hablamos desde el club, puedo trabajar desde la conformación del club como institución, con los dirigentes, con la gente del club, con el trabajador del club. Esa sería una forma de trabajar, que se trabajaría la comunicación ahí específicamente. Se puede trabajar también con los entrenadores, con los profesores de educación física, con el profe, que se llamaba mal profe. Y ahí se trabajaría en otros aspectos, que sería la dirigencia, la forma de hablar, también comunicación, entrenamiento, liderazgo. Y se trabaja con el deportista específicamente, ¿no? Esto siempre hablando dentro de un club. Y el deportista tiene muchísimos aspectos. Se puede trabajar en el club individualmente con el deportista, en donde se lo retira en algún momento, se le hacen algún tipo de preguntas, cuestionarios, o se trabaja grupalmente. Entonces tendríamos, digamos, todas las facetas en las que se puede trabajar. Yo soy, por ejemplo, el presidente de un club de acá de Bahía Blanca. Entonces digo, veo que por ahí, o sea, no hay una muy buena comunicación entre todos los miembros de la institución, ¿no? Tanto un jugador, que está mal, porque faltan elementos, vamos a ponerle, para las prácticas. La persona que limpia, que no tiene el cepillo, no sé, ponele, ¿no? El presidente, que en este caso soy yo, voy y te contrato a vos, y vos haces un trabajo personal con todos. Los vas entrevistando a todos, hablaste de algo de observación, de que se trabaja a partir de la observación. Esto sería la parte deportiva, más que nada. Sí, me estabas hablando en realidad de la parte institucional recién, que también se trabaja con observación, con mucho diálogo. Nosotros trabajamos con la palabra. Pero también, a nivel deportivo, se trabaja con la observación. Hay entrenamientos que nosotros vemos y observamos cómo el cuerpo, que es lo único que podemos observar, se mueve, reacciona. Y es ese elemento que sería el componente no verbal, justamente se llama componente no verbal, a toda aquella conducta que expresa el deportista, para ver cómo está anímicamente. Imagínate, o imagínense a los oyentes, cómo funcionaría una persona que va a jugar un partido de fútbol, o de básquet, o de tenis, totalmente deprimida. Iría con fuerza, iría con energía. No, no lo tendría. Bueno, eso se ve. A veces el deportista está bien, está activado, como decimos nosotros los psicólogos deportivos, está con energía, está concentrado, y un error hace que se enoje. Y de repente el partido se terminó para ese deportista, y termina saliendo del partido, lo termina sacando. Mentalmente ya no está más. Se acabó. Se fue el partido. Entonces, este tipo de cosas, lo que nosotros llamamos, los psicólogos deportivos, llamamos control emocional o control cognitivo emocional. Es importantísimo entrenarlo. Y cuanto más chicos, mejor. Cuanto más arranquen más chicos, mejor. ¿Esto se puede lograr con una práctica? Es una práctica. Es una práctica que comienza con nosotros, que llevado un tiempo sigue, porque dejan de estar con el psicólogo. Nosotros no somos la muleta de nadie. Nosotros, los psicólogos deportivos, ayudamos, damos las herramientas, acompañamos un tiempo, después sigue la persona. Y nos pueden volver a visitar cada vez que quieran. Pero, básicamente, somos como te decía antes, como coach, entrenadores mentales. Por ejemplo, yo estoy jugando el básquet hoy, y yo voy a la cancha, hay un partido, y empiezo a tirar el aro, que normalmente la meto, vamos a poner de tres, de dos, todo esto, y hoy erre la primera. Y ya me empiezo a poner mal. Y voy de nuevo, tiro la segunda, erro. Ya estoy muy mal. Esto tiene que ver con eso. Entonces yo me bajoneo, digo, no sirvo para esto, no es lo que me pasa. Aparece el autodiálogo, que es eso que te decís a vos mismo. Exacto. Esto es lo que trabajamos, esto es lo que yo trabajo. Yo trabajo con el autodiálogo, con estas palabras que nos decimos a nosotros mismos, y el poder que tienen estas palabras, ¿no? Uno se dice cosas constantemente, habla consigo mismo y con los demás, y ese hablar con uno mismo nos va condicionando a tener un rendimiento determinado. Me sonrío porque yo siempre digo, una de las cosas que digo es que la única relación que tenemos es con nosotros mismos, ¿no? Porque es con nuestra mente continuamente, de lo que pensemos y de lo que observemos, ¿no? En el exterior que determina lo que yo voy a pensar a partir de mi pasado y todo esto. Pero es la única relación que tengo. Entonces si yo estoy bajoneado o yo tengo esto, bueno, ya tiré dos, no la metí, no tiro más. Porque, bueno, conozco personas que justamente esto, al tirar la segunda y no invocar, ya no tiran más. Y otras que siguen tirando, siguen tirando hasta que... Es que es muy común esto. Y algo que no se dice o no se entrena es que el deporte fue hecho para probarse con uno mismo. Es un desafío con uno mismo. Y aparte hay que disfrutar. Y lo dijo Manu Ginóbili en muchas oportunidades, ¿no? Digo Manu porque es un referente nuestro. Pero él decía disfruten. Él disfrutó. Él se divirtió. Y cuando uno está disfrutando, divirtiendo, en el momento, ¿no? En ese que nosotros llamamos flow. En ese estado en el cual parece que el tiempo se detiene. Que estoy en todo mi potencial y voy haciendo mis movimientos y llego a los resultados y objetivos que me propuse. Es espectacular. Disfrutar. Disfrutar es la base de todo. Es la base de la vida misma, ¿no? Porque si no estoy disfrutando, ya estoy mal. Lo que decía recién, ya estoy... Y atrogénicamente me estoy enfermando. Pero bueno, lo que yo observo muchas veces en cualquier deporte, y por eso digo que qué bueno que es desarrollar algún deporte, es esto que te lleva al momento presente. Porque no podés estar... Por más que puedas tener una jugada preparada o algo, hay determinantes que no siempre vas a poder hacer eso. Porque si eso fuera matemático, todo lo que tendría una jugada preparada saldría bárbaro, ¿no? Pero siempre es el momento presente a ver qué situación, y cuando agarro la pelota es el momento presente a full. Mirá, en el entrenamiento lo que hacen todos los deportistas, todos los profesores, es repetir una y mil veces los ejercicios para que salgan bien. Eso lo que produce, bueno, vos lo sabrás, como psicólogo, de psicólogo a psicólogo te hablo, sabes que eso pasa del estado consciente al inconsciente, y se transforma en automático. Es repetir y repetir. Bueno, nosotros también trabajamos con eso. Trabajamos mucho con técnicas como la visualización, visualización guiada, ¿no? Esa es la sensación que vamos llevando al deportista a que recuerde su mejor partido, a que desarrolle una habilidad que tal vez no haya desarrollado. Se imagina haciendo algo que no hizo todavía y que tiene que mejorar, pero de manera correcta. Y como su mente la controla, o está aprendiendo a controlarla, es un factor que va predisponiendo al cuerpo a que luego realice la acción o la ejecución correctamente. Hacemos también que mire mucho video, mucho YouTube, decimos nosotros. ¿Es cierto esto? Que si un jugador, vamos a poner de básquet, ya que tomé por ese rol, por ese deporte. Si un jugador que, por ejemplo, falla en los tiros de tres, va a la cancha todos los días, cinco horas, y tira para tres, tira para tres, ¿va a mejorar el rendimiento en el partido? Tiene que ver mucho con la emoción que tengan. Si él va enojado y piensa que es un fracasado y autodiálogo es negativo, por más que tire 500 millones de tiros, no va a mejorar. Porque él ya va perdiendo, ya perdió, la cabeza ya está. Entonces hay que empezar a plantearse objetivos a corto, mediano y largo plazo. Eso lo vamos trabajando. Entonces, a partir de los objetivos que se van cumpliendo de a poquito, y esto es progresivo, y esto es muy importante, va mejorando la confianza. Es un elemento muy importante en el deporte. Todo es proceso. Todo es proceso. Todos son procesos. Pero no es matemático, que si yo voy a hacer esto, voy a lograr esto. A ver. Son procesos, pero es lo que vos decís, me quedo con esto, ¿no? Lo que siente el jugador en ese momento, o sea, vale mucho más su sentir y su emoción en el momento, que toda la práctica, más allá que es necesaria la práctica, y que consideramos que a partir de la repetición uno puede desarrollar una tarea mejor, quizás. Pero si vos de la mente, cuando entras, no te crees que podés, va a ser muy difícil que pueda. De acuerdo. Bueno, ¿qué te parece si vamos a otro tema y continuamos con esta charlita? O sea, el tema que viene, es un tema que me encanta, que es de Catupecu Machu, escúchenlo, se llama Héroes Anónimos, en realidad es de un grupo que se llama Metrópolis, que ya hace tiempo que no están tocando, pero bueno, lo canta Catupecu Machu, del disco A Morir, de 1998, y dice que todos somos héroes anónimos. El momento de despertar es ahora, Mundo Matrix. Bueno, son las 12.40 y cómo se va pasando el tiempo, ¿no? Con esta linda charla acá, con el licenciado en Psicología, Juan Ignacio Moriones, que es máster en Psicología del Deporte y de la Actividad Física. Bueno, Juan Ignacio, nos quedamos un poquito con esto que decíamos recién, hablando un poquito fuera del aire, de que si una persona va y repite una práctica, una acción, es como que por ahí la puede aprender mejor con la repetición. Sí, esa es la idea, ¿no? La puede repetir y va a mejorar. Pero hubo un experimento que se hizo en Estados Unidos, en una universidad allá, creo que fue Ohio, no estoy seguro, en donde se hicieron dos grupos. Dos grupos de prueba, ¿no? Entonces, al grupo A se lo entrenó mentalmente en un, vamos a decir, 70% creo que fue. Grupo B, o grupo A, 70% en la parte mental. ¿Ven? Y el resto, trabajo físico, tuvo un resultado. Grupo B, se lo entrenó 50% mental y 50% trabajo físico. Y un grupo C, un 10% mental, o un 20% mental, y el resto, 80% físico. Entonces, uno dice, bueno, ¿qué resultados tuvieron? Bueno, se dieron cuenta que el trabajo físico era importante, pero no mejoraban el rendimiento deportivo. ¿De qué se dieron cuenta? De que el trabajo mental, o sea, los que trabajaron en el 70% mental y solamente un 30% físico, mejoraron muchísimo más en el rendimiento que los que trabajaron más físicamente. Entonces, por ahí, es para pensar esto, ¿no? Uno se mata entrenando, entrenando, entrenando y no mejora. Por ahí, el cuerpo ya está entrenado. El cuerpo tiene un momento en el cual se queda, se estanca y ya está. Se está entrenado. Lo que hay que habilitar ahora es a la mente. Es abrir esa puerta, esa llave, ¿no? Esa puerta para que se libere el potencial interior. Y eso es lo que trabajamos nosotros. Hay un dicho que dice comúnmente, ¿no? Todo es cabeza, todo es mente, todo es cabeza. Más en los que corren, yo veo, ¿no? Que dicen, no, está todo en la mente. Hay momentos que no sentís las piernas, pero seguís, seguís y seguís. O hay gente que no, que se cansa, que se cansa. Si el muro aparece, se termina, se termina, se termina y termina. Y le faltan metros para llegar y termina. Bueno, ¿y cuál sería la llave esa para abrir la mente? ¿Cómo hacemos? ¿Cuáles serían las técnicas? Son muchas, son muchas. Principalmente es la escucha, la escucha, ¿no? Principalmente es la escucha y, bueno, y ver qué le pasa a esta persona con lo que está haciendo, con su deporte. Porque, como te decía antes, ¿no? Somos seres de interpretación. Nosotros le vamos dando sentido a todo lo que vemos y lo que vamos percibiendo, ¿no? Lo que vamos viviendo. Entonces, ese sentido que le damos es lo que realmente nos afecta. Bueno, la frase que usamos comúnmente los cognitivos es no son las cosas las que nos molestan, sino nuestras creencias sobre ellas. Que lo dijo Epicteto en el siglo II a.C., frase vieja. Pero, bueno, estas interpretaciones que hacemos de la realidad son las que realmente nos afectan. Y son obstáculos. Y uno de los temas que trabajamos mucho los psicólogos deportivos, ¿no?, específicamente, son los miedos, son las presiones en el deporte. Y, bueno, la idea es poder ir corriendo estas pequeñas piedras en el camino, o grandes piedras, para que vuelva a lo mismo. Este potencial interior salga. Esto que vos decís, ¿no?, de las presiones. Desde un técnico, digamos, que presione a una persona o que tenga una manera, una personalidad o una conducta en el cual le demuestra a la persona lo mal que está en ese momento, tratándolo mal. ¿Por qué he visto estos casos, no? He visto varios casos. He visto técnicos que han triunfado mucho, halagando a la persona siempre, tirándole autoestima. Bueno, no pudiste ahora, pero dale, la próxima sale, vamos, vos podés. Y personas que le dicen, eh, hasta putearlo a su propio jugador. No, eso es un... ¿Qué pensás vos, o sea, o cómo sea desde la psicología esto, qué es lo que rendiría, no? Porque viste que en el deporte es competencia y, bueno, lo que busca es el rendimiento. Yo te digo lo que dicen los libros. Sí. Básicamente, el entrenamiento dice, o los libros dicen que hay que entrenar comunicándose de la mejor manera con el deportista. pero esto de las presiones, de tener más presión, no suele ser la mejor manera para llegar a los resultados queridos o deseados, ¿no? Hay un psicólogo que me gusta mucho, que en su libro es Carlos Gessenop, que él cuenta en un libro que se llama Fortaleza Mental que él dice las cosas en forma de sándwich. Entonces, ¿cómo sería esto de forma de sándwich? Para motivar a un deportista que cometió un error, se le dice primero lo bien que hizo alguna acción o cómo se fue desempeñando. Luego dice lo que hay que corregir en el medio. No dice lo que sería lo malo. No le dice, hiciste esto mal. Le dice lo que hay que corregir. Y termina la frase, por eso en sándwich, con algo bueno también, como diciendo, mira, confío en vos. Estoy esperando que te relajes o que disfrutes o que los resultados van a venir. Y eso funciona mucho. Pero bueno, también hay gente, hay que decirlo, qué necesita del rigor. Y hay gente que se ha acostumbrado a, tal vez, algún padre autoritario o la forma en la que la familia se mueve y necesita, tal vez, un grito y tienen confianza y funciona bien con un grito. Sí, me quedé pensando un poquito esto que habías dicho en el bloque anterior del disfrute, del momento presente, del disfrutar y me quedé pensando en esto de que si alguien te está como tirando así palabras o frases como negativas en un contexto negativo, no sé hasta qué punto uno puede disfrutar. Pero bueno, también estamos pensando que es un partido, que estás exigido, que tenés que ganar, porque todo el mundo juega para ganar. Entonces, bueno, muchas veces que se utilizan ciertas presiones, digamos, psíquicas, que de alguna manera se determinan que son buenas para el jugador. Mirá, se confunde mucho eso, porque uno piensa que estar exigido, estar presionado hace que el rendimiento mejore. Vuelvo a repetirte, hay muy poca gente para la cual funciona y tienen una fortaleza determinada. La idea es que, para hacerla simple, si vos tenés pensamientos negativos, como te dije antes, generan sentimientos negativos. Y esos sentimientos negativos, o de presión, o de gritos, o de estrés, se van al cuerpo. Todas las emociones se sienten en el cuerpo. Y cuando hablamos de emociones, estamos hablando del cuerpo. Y el cuerpo es lo que se pone en funcionamiento en el deporte. Entonces, todo eso, ¿cómo va a hacer que el cuerpo reaccione? En el ejemplo de cualquier pensamiento negativo. Se va a tensar, se va a poner tenso, rígido. ¿Qué puede pasar con los músculos? Se van a lesionar. Entonces, ¿queremos jugadores que se lesionen? ¿O queremos jugadores que disfruten y jueguen? Yo creo que esto es lo que hay que empezar a meter en la cabeza de los técnicos y de los profesores. Eso también lo haces vos, trabajar con técnicos. Sí. Está, está, perfecto. Sí, bueno, yo te comenté cómo se trabajaría dentro de un club. Sí. Pero no te dije también que la gente pueda acercarse a mi consultorio tranquilamente, me puede llamar y viene al consultorio. Yo, por ejemplo, soy técnico de básquet o de fútbol o de lo que sea y siento que no puedo llegar comunicacionalmente a mi equipo. He tenido casos. Veo como falencia, te puedo ir a ver a vos, a tu consultorio y trabajar estos temas y lo que estamos hablando acá de psicología del deporte personalmente. No se necesita grupos, terapia personal. Lo que pasa es que cuando nos empezamos a meter un poquito en la mente de este entrenador que supuestamente me estás diciendo, se van a empezar a tocar temas que van a tener más que ver tal vez con su personalidad que con el deporte. Entonces, hay un punto en el cual el psicólogo deportivo, si bien no descuidamos la parte personal, no nos metemos. Lo que podemos llegar a hacer es decir, bueno, mira, hasta acá llegamos con el deporte, te derivo a un psicólogo clínico y trabaja tu tema con un psicólogo clínico que funciona muy bien y se puede trabajar combinado. Él puede ir con un clínico, un psicólogo clínico, donde trabaje su problemática y seguir con el deporte entrenando su potencial como entrenador. ¿Se entiende eso? Perfecto, sí. Se me viene una frase de Freud que decía que todo es autorreferencial, o sea, no lo puedo sacar de mi vida. Si yo haga lo que haga, siempre va a estar en mi personaje puesto ahí. Bueno, Juan Ignacio, son las 048. Yo diría si alguien quiere hacer alguna pregunta o algo, puede hacerlo al 4533991. También nos pueden ver y escuchar en la página web de vortexbahía.com. Y estamos sorteando el libro que ya después del próximo tema vamos a dar el ganador. El libro salir de sufrimiento. Si quieren tienen los últimos minutos para dejar sus últimos tres números de documento. Y te quedás, ¿no, Juan Ignacio? Sí, sí. Seguimos. Bueno, vamos a ir a un próximo tema. Te gustaría escuchar a Zona Ganja. Este grupo es mitad chileno y mitad argentino. El fraco este que canta es muy revolucionario en todo esto. Y justamente el tema se llama Re-Evolución. Es del álbum Más Allá de la Zona del año 2016. Los ojos son el proyector de tus programas inconscientes. El mundo que ves es la pantalla. Si querés cambiar la película de tu vida, cambia tu interior. El momento de despertar es ahora. Mundo Matrix. Bueno, ya estamos en la 058 de este viernes, 2 de junio. ¿Cómo se pasa, eh? Se pasa el año. Una persona dijo, estamos en la mitad del año. Justo en junio, en la mitad del año. Falta un poquito para la mitad del año, pero bueno, es terrible. Por eso yo siempre digo, ¿no? Vivir el presente, volver a este momento. Disfrutar. Disfrutar este momento. Esto que decías vos, ¿no? De hacer un deporte o hagas lo que haga en la vida, ¿no? Si no lo estás disfrutando, replantéatelo. Si es conveniente seguir haciendo eso que no estás disfrutando. Juan Ignacio, habíamos hablado un poquito de esto de la historia, ¿no? De la psicología deportiva. ¿Cuándo nace? ¿Cómo surge esto? Sí, lo hablamos fuera del aire, ¿no? Fuera del aire. Fuera del aire. Vamos a contarlo a la gente. Dale. Mirá, arranca hace mucho tiempo. Pines de 1800. O sea... ¿Qué deporte había en el aeropuerto? Había. ¿A qué juega? Todo. En aquella época, a principios de 1900, fines del 800, lo que se hacían eran en laboratorios de psicología muchos experimentos con deportistas en lo que se llama tiempo de reacción. ¿Cuánto tarda en reaccionar el músculo hasta que hace tal cosa? Se estudiaba mucho eso. Y hubo un psicólogo que se llamaba Triplet, que hizo un descubrimiento muy interesante en aquella época con ciclistas. Este muchacho se dio cuenta que los ciclistas que salían a competir tenían un rendimiento determinado. Ahora, cuando salían en grupo, eso era de manera individual. Cuando salían de A2, o de A3, o de A4, el rendimiento mejoraba. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que hay algo que, una variable que no teníamos estudiada. Bueno, ahí comienza un poco a verse el tema de qué pasa con esto de la interpretación, que decía yo antes. Bueno, hay un otro, el otro va a una velocidad, yo también me tengo que exigir. Bueno, y ahí comienza. El trabajo en equipo, digamos. El trabajo en equipo, un montón de cosas. Si bien, el boom de la psicología del deporte explota o se desarrolla mayormente después de los años 50. Ahí es donde hay un desarrollo mayor. Y bueno, 60 y 70, en los 70 fueron también grandes aportes se hicieron. Y es el día de hoy que se sigue desarrollando. Bien. Y acá en la Argentina, ¿cómo estamos con eso? En la Argentina, bueno, no estamos en pañales, pero Buenos Aires es donde está casi todo, ¿no? Hay gente que está trabajando allá, muy bien. Yo casualmente estuve el año pasado en APDA, en la Asociación de Psicología del Deporte. Y bueno, se hizo un congreso, vino gente de México, de España, de todos lados. Y lo bueno es que estamos trabajando muy, muy bien, todos bastante iguales en ese sentido. Eso fue lo que se dio a entender en esa charla, en esas charlas que tuvieron, bueno, varios días. Y no estamos muy lejos, pero bueno, lo que falta es difusión. Difusión. Acá en Bahía Blanca yo no sé cuánta gente sabe qué es un psicólogo deportivo y para qué sirve. Algo que me gustaría aclarar ahora que te digo esto es que nosotros no trabajamos con personas enfermas. Nosotros trabajamos con personas sanas y trabajamos para, justamente, potenciar el rendimiento deportivo. Bien, se focalizan bien ahí en lo que es el rendimiento, ¿no? El rendimiento. Sí, sacamos. Sí, me quedo pensando en esto, que por ahí viste clubes de la Argentina que como que todo está centrado en lo que es Buenos Aires, la capital. Y bueno, en este último tiempo he escuchado varios clubes importantes que sí, todos ya manejan lo que es psicólogos en los equipos, ¿no? Lo que pasa es que una cosa es psicólogo, otra cosa es psicólogo deportivo o un máster en psicología del deporte. Y que pueden trabajar en conjunto, en un mismo grupo, digamos, lo que es un psicólogo clínico con un psicólogo deportivo. Tal cual. Pero las funciones son distintas. Sí, sí, sí. No, había pensado que era como lo mismo, como que apuntaba lo grupal al rendimiento, ¿no? No, se lo diferencia ahí. Un psicólogo clínico trabaja el tema emocional y trabaja con la patología, con el problema de la persona. Y yo, como te decía, trabajo con la salud. A mí el problema no me interesa. Yo trato de ir conociendo a esa persona y que esa persona se conozca para empezar a correr estas pequeñas trabas que nos imponemos, estas presiones que nos auto imponemos, para poder lograr el desarrollo total, ¿no? El potencial pleno del ser humano. El rendimiento a full. No digo que cualquier persona se puede transformar en un Messi. Sí. Pero se puede transformar en el 100% de lo que esa persona es. Claro, la mejor versión de él la puede sacar. Bien. Y nos había quedado la pregunta de qué herramientas o qué temas utiliza un psicólogo deportivo, ¿no? Mira, los temas son varios. Trabajamos la atención, la concentración, trabajamos el liderazgo, en el caso de los equipos. Trabajamos la comunicación en todos los aspectos, tanto en equipos como individualmente. En esto del autodiálogo, ¿no? Que te decía vos. Continuamente. Continuamente nos estamos hablando y saboteando continuamente. En el deporte, me imagino, ¿no? Porque un error se marca al toque y no solamente lo estás viendo vos. Como uno en la vida cotidiana, uno por ahí, ¿viste? Que decís, ¿qué boludo hice esto? No sé, que ya te autodefiniste. Pero, bueno, son cosas pasajeras. Pero vos imaginate que vos lo hagas en una cancha, que haya mucho público. Y más allá de vos lo que te estás diciendo. Te lo están diciendo todos, te lo están haciendo ver todos. Qué fuerte debe ser si uno no está trabajado internamente en decir, bueno, puedo fallar. No soy perfecto, soy humano. Hacia eso vamos. Hacia eso. Bueno, técnicas, ¿me preguntaste? Sí. Bueno, esos son un poco los temas. Pero técnicas, bueno, desde la escucha principalmente y todo lo que tiene que ver con eso. Trabajamos mucho con autoinformes, ¿no? Con informes de qué es lo que nos va sucediendo. Trabajamos con eso de qué pensamos en cada momento. Para poder ir haciendo o ayudando al deportista a que pueda observar lo que te explicaba al principio. Que son los pensamientos los que van condicionando nuestro sentir y nuestro actuar. Entonces, trabajamos mucho con eso. Bueno, ¿qué pensaste antes de hacer tal ejecución y que te fue mal? Bueno, ¿y qué sentiste? Y esta diferenciación a veces se confunde en la gente. No saben bien si lo pensaron, lo sintieron, qué hicieron. Entonces, bueno, empezamos a separar un poquito ahí. Sí, como que esa disociación entre el pensar y el sentir es de... Hay que darse cuenta, ¿no? Tal cual, tal cual. Y esto que ya nos lleva a un autoconocimiento. Entonces empezamos a meternos para adentro. Hay deportistas que me dicen, mira, yo nunca metí para adentro. Y a veces causa temor eso. Vos lo sabrás. Uno de los principales temores, ¿no? Conocerse a uno mismo para poder después explotar. Salir para afuera. Y, bueno, trabajamos con este tema, te decía, del automonitoreo, que voy sintiendo. Que, bueno, trabajamos con técnicas de visualización. Eso que habías contado, sí, de relajación, habías dicho. Mirá, yo básicamente trabajo de esta manera. Yo le enseño a la gente primero a respirar, que es lo primordial en todo trabajo mental, ¿no? Empezamos a bajar las revoluciones o también para activarse. Hacemos una respiración alta, ¿no? Para activar el cuerpo. O una diafragmática para relajarlo. Para el que no sabe qué es esto, bueno, ya podré llamar y luego podré experimentar o ir a uno de mis cursos. Pero básicamente son diferentes tipos de respiración que nos dan energía o nos quitan energía. O nos tranquiliza y nos ponen en estado de paz tranquilo, o te ponen las pilas para decir, che, ahora está el partido, vamos a levantar la energía. Hay deportistas que lo manejan muy bien esto y pueden activarse y desactivarse dentro del partido y lo hacen muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Terminan el partido y están excelentes, óptimos. Claro. Que eso es a lo que se pretende, ¿no? Hacia eso vamos. Pero es un trabajo lento y paulatino. Esto lo enseñás vos en el consultorio. Esta respiración, o sea, la persona que va, el deportista puede aprenderlo esto para después desarrollarlo en la cancha. Esto es fácil, en una sola entrevista se aprende muy fácil. Pero después hay que ir haciendo seguimiento de esto. Bueno, principalmente entonces la respiración es lo primordial en este tipo de técnicas. Luego pasamos a una relajación. Yo uso la relajación progresiva de Jacobson, que es muy conocida en el ambiente de los psicólogos, especialmente los cognitivos. Hay otros tipos de relajaciones. Ahí está la de Volpi también. Y después hay muchas variaciones. Esta relajación, como decía, es la que justamente relaja todo el cuerpo. Parte por parte vas tensionando y vas aflojando. Tal cual. Esa es la de Jacobson. Vamos haciendo, para la gente que está escuchando, les podemos comentar que hacemos tensionar su puño, hacemos sentir la tensión y luego de unos minutos, o segundos mejor dicho, le decimos relájate y sentí la relajación. Entonces esa toma de conciencia hace que uno empiece de a poquito a meterse en este tema de dónde está tensionado y dónde está relajado. De repente nos damos cuenta que tenemos partes del cuerpo tensas que ni sabíamos que teníamos. La lengua, el maxilar, esto es algo que no registramos y se tensan. La lengua dura siempre hay trabado. Qué importante para las lesiones de los jugadores. Que uno selecciona cuando está tensionado, cuando el músculo está rígido. Y poder comprender o darme cuenta cuando un músculo está rígido. Seguro. Cómo tengo que emplear esto. Seguro. Bien. Bueno, pasamos de la relajación, pasamos ya a la visualización. Visualización. Cuando el cuerpo ya sabe respirar y se puede relajar, podemos empezar a visualizar. Y dentro de lo que se llama visualización, podemos empezar a inducir imágenes. Estas imágenes pueden hacer que nuestra visualización no se entrene. Tanto como si fuéramos a entrenar al club o al lugar donde entrenamos. Podemos entrenar la mente y es esto que yo te comentaba antes. Que un 70% de trabajo mental por sobre un 30% de trabajo físico mejora el rendimiento. Por eso es muy importante trabajar la mente. Cosa que no se hace. Sí, totalmente. O muy pocos. Bien. Luego de trabajar la visualización, algunos tienen ganas de trabajar la atención y mejorarla. Y se pasan a técnicas de mindfulness. Esto ya es todo un proceso. El mindfulness es esta técnica de meditación que nos hace estar en el presente sin juzgar ningún pensamiento. Y la visualización creativa, esta que contabas recién. Lo llevas en situ, a la situación, un como si de lo que sería. Hay tantas visualizaciones como deportes y como deportistas. Exacto. Se crea en el momento. Estás en el momento, sucediendo la actividad que estás desarrollando en un momento crítico con él. Entonces lo ensayás. Sería como un ensayo. Un ensayo mental. Para eso no sirve, justamente. Y lo llevas a un lugar positivo que él se pueda ver, o no. No. O puede ser. Hubo casos en los cuales. Te cuento un caso. Sí, perfecto. No damos nombres. Hubo un deportista que le agarró una fobia, un miedo, en el agua. Estaba, era un triatronista. Estaba nadando y, bueno, estaba cruzando un río. En un momento determinado, mira hacia un costado, no ve gente. Mira hacia otro costado, no ve gente. Y tiene la idea de, bueno, frenar su nado e intentar hacer pie. Y no hacia pie. Ahí es donde se empieza a poner tenso, rígido. Empezó a nadar mal, duro. Pensaba que una persona que nada rígida y dura no avanza. Se cansaba, se agitó. Bueno, llegó a la costa. Mucho miedo, temor, ansiedad. Llega a la costa, se sube a la bicicleta, empieza a pedalear. Hizo unos kilómetros y no dio más. Bueno, viene con esta problemática. A toda la energía. Toda, toda, toda. Bueno, entramos a ver qué había pasado, a analizarlo. Y en uno de esos trabajos que vamos haciendo, hacemos una relajación muy profunda. En donde le hago visualizar a este deportista la situación vivida. Y empieza a aparecer la ansiedad. Porque eso se revive. Para la mente no hay diferencia entre ver algo o imaginarlo. No puede reconocerlo. Que lo está pensando, que lo está imaginando. ¿Cuánta gente en televisión se acuerda de algo y empieza a llorar? Claro. Y bueno, es así. Bien, empieza a revivir esta situación tensa. Entonces ahí le ponemos un objeto contrafóbico. ¿Qué sería un objeto contrafóbico? Sería un personaje que acompaña a este nadador. Él decía que no había nadie en el agua en su momento. Bueno, ahora imagina que hay alguien. Alguien que lo esté cuidando, que lo esté protegiendo. Alguien que lo acompañe. O que lo acompañe. O sea, está. Pero él le da la interpretación de que no está solo. Y no aparece el temor. Bueno, sigue nadando perfectamente. Disfrutando. Vuelve a aparecer el disfrute. Algo que se había perdido. Llega a la costa. Y ahí se termina el ejercicio. Bueno, al otro día él se fue a entrenar. Él entrenaba en una pileta determinada. Y hacía un tiempo determinado. Me llama. Él le entrenaba a las 6 de la mañana. Me llama a las 10 de la mañana. Me dice, Juan, ¿qué me hiciste? No. ¿Qué pasó? Nada, te dice. Me dice, mira, mejoré el rendimiento. Mejoré mi tiempo. Hice 5 piletas. Salgo del agua. Y no estoy cansado. Y antes estaba cansado. Mirá, lo único que trabajamos fue un temor tuyo. A lo sumo, si dices algo, te saqué un miedo. Nada más. O mejor dicho, lo sacaste vos. Lo eliminaste vos. Yo te ayudé. Te guié. Bueno, he entrecido. Tremendo. Mejoró muchísimo. Mejoró muchísimo. Qué hombre. Es uno de mis preferidos. Uno también se pone contento cuando ve los logros, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, esa persona todavía sigue, después de varios años, me sigue llamando y vuelve otra vez a hacer algún tipo de entrenamiento. Entonces, porque esto también es otras posibilidades, ¿no? Que uno se entrene para alguna cosa puntual, una carrera o lo que sea. Deje de venir un tiempo y vuelve a retomarlo. Claro. Qué bueno esto, bueno, de haberlo trabajado ahí en esta... Esto se te va ocurriendo a vos en el momento que lo vas haciendo, esta creatividad. No, no, no. Esto va surgiendo del mismo deportista, porque charlamos mucho. Entonces, el deportista te va contando estas cosas. Y vos de ahí tomás una impronta, digamos, para después poder desarrollarla en la visualización. Hasta que él después va a hacer de esto y lo va a... Uso técnicas de programación neurolingüística, de PNL. Entonces, me voy dando cuenta cuál es el canal que esa persona mejor recibe la información. Y la visualización está preparada para mandarlos por este canal. Para la gente que no sabe, le comento que de los canales a los que me estoy refiriendo es que las personas tomamos la información a través de los cinco sentidos, que en la programación neurolingüística se dividen en tres. Hay personas visuales, personas que pasan todo por la vista, auditivas o kinestésicas. Las kinestésicas tienen que ver con el gusto y con el olfato. Entonces, ¿cómo me doy cuenta si una persona es auditiva, visual o kinestésica? Simplemente escucho cómo habla. Porque sabiendo cómo habla, me doy cuenta cómo piensa. Y hay personas que te dicen, ¿viste? ¿Viste qué brillante que fue la carrera de ayer? Esa es una persona visual. O te pueden decir, oíme, fíjate que el ruido de la moto esa está fallando. Fíjate que el motor del auto, fíjate, escucha el ruido porque... Bueno, eso sería una persona auditiva. Y también están los que son kinestésicos. Y cuando te dicen, sentime, o te diste cuenta de la sensación que me produce el nadar, o el jugar al tenis, o el correr, bueno, esas son kinestésicas. Entonces, vos vas viendo esto, vas observando en el relato que te hacen y de ahí vas... Lo observo y lo evalúo. Hay test para evaluar esto. Entonces, también se hacen cuestionarios. Yo ya me voy dando cuenta por dónde van con la escucha. Pero lo aseguro a través de cuestionarios. Bueno, es que estoy seguro de qué canales son los de esa persona. Que todos usamos los tres canales. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que se puntualiza más en uno. Pero alguno es el más preponderante. Está, perfecto. Y después, bueno, hablabas también de la meditación de mindfulness. Mindfulness. Que también utilizás esto para que se conecten con el aquí y ahora, con el presente, con esta concentración, ¿no? Sí, mejora la atención. La atención mejora, pero de una manera rápida. Esto lo has podido comprobar en hecho. Hay test que tomamos, los psicólogos, que son test de atención. Y nos dan variables y números. Y uno puede ir evaluando progresivamente y va viendo. Y el paciente mismo, el paciente no, el cliente. El cliente. El cliente mismo va viendo cómo va mejorando la atención y la concentración. Para la gente que no sabe, la atención es poder focalizar en un estímulo determinado. Y la concentración es, sobre ese estímulo, mantenerlo en el tiempo. Mucho tiempo. Bueno, yo puedo ver. En este caso, tengo frente a mí una... Lámpara de sal. Lámpara de sal. Sí. Para los que no nos están viendo, vamos a contarles que es una lámpara de sal. Estoy viendo la lámpara de sal. Ahora, ¿cuánto tiempo puedo mantenerme viendo esa lámpara de sal? Dos minutos, dos segundos, media hora, diez años. ¿Sin que aparezca pensamiento en la mente? Bueno, no, no. Porque pensamiento van a aparecer al toque. Solamente focalizarme. ¿Cuánto puedo focalizarme ahí? Sí, en realidad... Sin correr la vista, digamos. Sí, pero te di un ejemplo, simplemente, para que se entienda qué diferencia hay entre concentración y atención. Lo que se hace puntualmente en el trabajo, decís vos, es el trabajo de mindfulness progresivo. Al principio es no engancharse con ningún pensamiento. Estoy relajado, me concentro en la respiración o en una emoción. O en una sensación, pero solamente en eso que estoy focalizándome. Y cuando aparecen los pensamientos que nos llevan, vos me lo has dicho muchas veces, del pasado al futuro, no me engancho. Simplemente los dejo pasar. No los juzgo, no los critico. Esto es muy difícil para la gente que no está entrenada. Entonces, al principio son dos minutos, como mucho. Después serán diez minutos. Después serán treinta minutos. Y así sucesivamente. Y esto, una vez que lo tienen trabajado, lo llevan a la práctica. Y ellos se dan cuenta, esto es como decías. Lo pueden reconocer que están mucho más concentrados a partir de esta práctica. Y además pueden mover la atención. Nosotros tenemos cuatro tipos de atención. Tenemos atención lejana. Y esa atención lejana se divide en focal o ampliada. Por ejemplo, si vamos a dar un ejemplo para la gente que trabaja en fútbol. Vamos a ponerlo básquet. La tribuna. Yo focalizo en la tribuna a lo lejos. Eso es lejano, ampliado. Ahora veo que en la tribuna está mi tío, que me vino a ver. Eso es lejano, focal. Ahora también está la cercana. Dije que eran cuatro. La número dos. La cercana también puede ser focal o ampliada. Ampliada es lo que puedo ver alrededor mío. Pero la cercana focal son mis emociones y mis sensaciones propiosceptivas. Lo que yo puedo sentir. Muchos deportistas... El autoconocimiento que hablabas recién. Que muchos dicen, yo nunca pensé en esto. Pensé que me pasaba esto en mi cuerpo. Que se me saliera el corazón. Tiene que ver con esto de los pensamientos. Y tiene que ver con lo físico también. Con el corazón. Muchas veces una pequeña ampollita a un deportista lo desconcentra. Está jugando y pierde la... Le duele. Le duele dolor. El dolor está llamando la atención. Bueno, entonces, ¿cómo hacer para que el dolor no me moleste? Bueno, el que está entrenado en esto y puede cambiar de foco. Y puede ir de la lejana a la cercana. De la focal a la ampliada. Así sucesivamente. Tiene un control que le permite dejar de prestar atención a estresores. A elementos que me pueden poner tenso. Que me pueden estresar. Para focalizarlo en algo que me relaje. Qué bueno. Porque es fundante esto, ¿no? Cada uno tendrá los suyos. Porque es lo que más me hace perder la atención. Porque yo pienso en un jugador que ve, como vos decías, al padre, al tío, al hermano en la tribuna. Ya está condicionando... Cada uno es distinto. Quizás, exacto. Hay gente que sí que los condiciona. Hay gente que no. Pero bueno, por ejemplo, para la persona que... Para este deportista que lo condiciona a hacer este tipo de tratamiento, digamos, empezar a practicar esto, va a ser de que no lo condicione tanto. O sea, de poder disminuirlo esto, ¿no? Un poco lo que yo trabajo en mis charlas o en mis talleres es el control cognitivo y emocional, te decía antes, ¿no? Es esto de aprender, primero a conocerse. Y después a manejar nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos como variables que podemos manejar. Si, bueno, hay cosas que pasan que nos superan. Y uno siempre tiende a... Bueno, muchas veces, ¿no? Decimos, bueno, la culpa la tuvo la situación. O la culpa la tuvo el otro. Siempre. La mayoría, no el 90%. Bueno, yo pensé que había gente que esto no lo hacía. Y bueno, la idea o el trabajo que hago yo es llevar, primero, hacerse cargo. Creo que había un programa, ¿no? Hacerse cargo. Sí, había un programa, sí. Hacerse cargo de lo que sucede. Hacerse cargo es hacerse responsable. Hacerse responsable ya me da un cambio de paradigma, ¿no? Porque si yo no soy responsable de algo o no me puedo hacer cargo de algo, no lo puedo manejar. No lo puedo modificar. No lo puedo modificar. Porque ya estoy culpando afuera. Tal cual. El otro me hizo. ¿Y qué puedo hacer con el otro? Nada. Ahora, cuando yo elijo sentirme de la manera que me siento y lo puedo controlar, el control lo tengo yo. Tener el poder. Tengo la llave. Exacto. Tener el cual. Perfecto. Bueno, ¿te quedás un ratito más? Y seguimos. Bueno, vamos a ir con un nuevo tema. Ya saben, si se quieren comunicar con nosotros al 4533991. Ya nos queda poco tiempo. Después vamos a ir con el libro a ver quién se lo ganó. Y también nos pueden ver por bordegrisbahía.com. Vamos a seguir con Juan Ignacio en la próxima tanda y ya la última que volvemos. Así que si alguien tiene una pregunta la puede hacer. Vamos a ir con un tema de Lisandro Aristimuño que se llama Elefantes. Naciste, se te asignó un nombre, una religión, una nacionalidad, una raza, un club. En la normalidad pasarás tu vida defendiendo y sufriendo por esta identidad falsa. El momento de despertar es ahora. Mundo Matrix. Bueno, vamos llegando al final. Nos quedan 7 minutitos de este episodio 11 de Mundo Matrix. Y ya tenemos la ganadora del libro. Ganadora, digo porque no es ganadora. Es ganadora, es femenina. Del libro Salir de Sufrimiento. Una mirada hacia la comprensión. Y para que lo tengo por acá anotada. Acá está. Se llama Noely Mosquera. Y los últimos tres números de documento eran 970. Así que Noely, si estás escuchando. Comunicate conmigo por privado. Igual yo mañana te voy a mandar por privado. O sea, Noely Mosquera, 970. Y te voy a decir cómo podés hacer para poder retirarlo. Y acá también tengo una charla informativa. Que va a dar Juan Ignacio, que nos está acompañando hoy. Que nos ha acompañado en todo momento. Una charla muy linda sobre la psicología deportiva. Bueno, va a estar brindando una charla de psicología deportiva. Cómo entrenar la mente para mejorar el rendimiento deportivo. ¿Y esto está dirigido a quién, Juan? A público en general y estudiantes de las carreras de psicología. Creo que están anotados en el costado. Sí, acá tenemos deportistas, estudiantes, médicos deportólogos, kinesiólogos, periodistas deportivos, entrenadores. Árbitros también, mirá. Árbitros. Sí, sí, sí. Público y bueno, público interesado. Profesor de educación física, obviamente. Profesor de educación física. Se va a dictar en el Goyena. Sí, ahí voy. Se va a dictar en el Goyena. Esto va a ser el viernes 7. O sea, el viernes... ¿Este viernes? No, es el 7 de julio. Es julio. 7 de julio, exacto. 7 de julio. Bueno, 7 del 7, 7 de julio a las 20 horas. Y va a ser en Avenida Colón 446. El Colegio Goyena. El Colegio Goyena. Instituto Superior Goyena. Sí, ahí en el instituto. También, si se quieren comunicar con Juan Ignacio, pueden hacerlo en... Tenías un... Tengo una página a través de psicosport.com.ar Psicosport. Psicosport. Con P-S-I. Psicosport. Bien. Y si no, bueno, por Facebook también está la página de Psicosport. En Facebook Psicosport. En Facebook también. Por tu nombre también te puedo buscar. Por mi nombre también. Recuerden. Juan Ignacio Moriones. Juan Ignacio Moriones. Bien. Y, bueno. Teléfono. No sé si lo paso. No sé si lo querés pasar en el... Paso con el teléfono. 155-008-4946. Ese es el celular. 155-008-4946. 4946. Bueno, muy bien. Consultas. Consultas ahí. Todo lo que le quieran preguntar. Que le haya quedado. Va a estar ahí. De todas maneras, vamos a cargar este video. Así que también, por ahí surge alguna pregunta para tenerla. Bueno. Repito. Noely Mosquera. 970. Es la ganadora del libro. Estén atentos porque vamos a tener otros sorteos para la próxima. Así que, bueno. Ahí en la página de Facebook, Mundo Matrix. Y también recuerden que está la página de la radio, www.vorterguisbahía.com. Y el teléfono 4533991. Bueno, Juan Ignacio, ¿cómo la pasaste? Un placer. ¿La pasaste bien? Disfrutamos. ¿Te sentiste cómodo? Sí, sí. La pasé muy bien. Bueno, bueno. Bueno, me alegro mucho. Seguramente vas a volver. Sí. En algún momento te vamos a solicitar. Si llegas a salir alguna pregunta o algo, ya te vamos a traer acá para seguir charlando de estos temas. Y, bueno, me quedó esto como para cerrar un poquito desde el mindfulness, desde esta visualización creativa y de que, en realidad, si sos un deportista y estás como con cierta situación que a veces te pasa de miedo, de concentración, de inseguridad, estrés, depresiones, bueno, lo podés decir a ver a Juan Ignacio que te puede ayudar en esto. No te quedes con esto sufriéndolo o hacer algo o dejar, viste, que muchas personas por ahí abandonan algo que les gusta. Pero algo que me gustaría aclarar, no es solamente cuando tenés un problema que tenés que llamarme. Esto puede agarrarlo cualquier persona que tenga ganas de hacer un deporte desde cualquier. No solamente los deportistas de elite son los que se entrenan mentalmente. Cualquier persona que haga deporte desde chiquito. Cualquiera que quiera rendir mejor, que quiera profundizar en esto de mejorar, lo puede hacer. Muy bien. Sabés que yo me quedo siempre pensando en los tenistas, ¿no? Porque este deporte es solo y, bueno, uno ha visto por ahí en la tele que he visto partidos de Gato Gaudio, no sé si lo conoces. Sí, sí. Como él se decía, sos malísimo, ¿sabes? Y digo, qué loco, ¿no? Esto de... Y bueno, él fue uno de... No te vas a calambrar, no te vas a calambrar, también se calambró en un partido. Claro, rompía la raqueta, se ponía mal. Se enojaba, fue trabajándolo eso. Claro, porque él trabajaba mucho con psicólogos, bueno, los tenistas han sido uno de los precursores, calculo. No sé si Nadal también no fue uno, creo que el tío de Nadal también es entrenador mental y hace algo de eso. En España esto se ha desarrollado muchísimo, un poco hablando de eso de Buenos Aires y acá, el que está pasando en España está muy desarrollado. España es como lo... como que surge todo de ahí, ¿no? Como que de ahí se va trasladando. No, no, está bien Estados Unidos, pero bueno, en España ha tomado un auge muy importante la psicología cognitiva y mucho el deporte. Claro. Tengo contactos. Porque veía también esto, ¿no? En el Barcelona, cuando comentan de Messi, tanto de la alimentación, la nutrición, es como que está muy avanzado con respecto a acá Argentina o a Sudamérica. Pero bueno, ya va llegando. Y bueno, por algo estás hoy acá y estás expandiendo este conocimiento para todo lo que quieran participar de esto. Bueno, gracias por estar y nos estamos viendo en algún momento. Vamos a ir cerrando entonces con un tema de cabezones que se llama Pasajero en Extinción, que es del álbum Jardín de Extremidad. Ahí está, Jardín de Extremidad del año 2005. Y bueno, yo los espero el próximo jueves a la medianoche o viernes a la madrugada, como decimos siempre, estamos ahí en el horario, ¿viste? Porque arranca a las 12, a las 0, y entonces ponemos 23.59 de jueves, para que uno se pueda orientar un poquito. Así que los espero en el episodio número 12 y seguimos en contacto por la fanpage de Mundo Matrix. Gracias por estar. Plataforma Multimedia Creativa. Vortex Bahía 99.1 Punto 1 Punto 1 Punto 1 Punto 1 Punto 1 Punto 1